Daniel Quintero y María Fernanda Cabal se volvieron a enfrentar, esta vez por cuenta de la venta de UNE. ¡Deja de hablar y pégale! Resulta que al Consejo de Medellín le toca decidir si vende o no las acciones de EPM en Tigo UNE, pues según Daniel Quintero estas acciones no han sido nada rentables para la ciudad y EPM no tiene control alguno en las decisiones de la empresa por la forma en como quedó estructurada esta unión. Así que sí o sí la venta es necesaria. Lo problemático es que los concejales del Centro Democrático han cambiado su postura varias veces. En algunos debates han apoyado la venta y en otros no, pues según ellos, si se venden las acciones el dinero estaría en manejo de la alcaldía y esto es algo que no les conviene. Incluso el mismo alcalde dijo que lo importante era no perder los 3 billones, pues de no venderse estas acciones la ciudad dejaría de recibir 3 billones de pesos por vencimiento de términos. En el último debate el Consejo dijo que no a las ventas, por esta razón Daniel Quintero dijo que nuevamente el Centro Democrático le hace conejo a la ciudad. Votarán no a la activación de la cláusula que evitaba perder 3 billones en UNE. Dejamos que ellos redactaran el acuerdo, incluso con la excéntrica condición de que la plata no podía ir a la ciudad. Medellín debe derrotarlos en las urnas y explicó en un hilo el paso por paso de cómo le quieren robar los 3 billones de pesos a Medellín. Primero en 2015 privatizan a UNE entregándolo a Milikon, hoy Tigo, mal negocio. 2. Tigo no pagó la mitad de la plata, en cambio le dieron a EPM unas acciones de Tigo y le dijeron que serían rentables. 3. Encontramos una cláusula que decía que si nos dábamos cuenta de que era un mal negocio, podíamos reclamar al menos 3 billones. 4. La cláusula tiene dos problemas, está que se vence y tiene que ser aprobada por el consejo donde el uribismo y fajardismo se han unido. Pero para resumir los siguientes 20 puntos, les contamos que el uribismo se negó a reclamar el dinero porque este sería invertido en la ciudad y no quieren que le vaya bien al gobierno de Quintero. Y de no aprobarse la venta no solo se robarían 3 billones, sino que se tendrían que actualizar los activos de EPM, causando una pérdida contable de 2 billones. Y como el 55% de las utilidades de EPM son transferidas a la ciudad, estas transferencias caerían a la mitad en 2023 o 2024, poniendo en riesgo programas como el Tren de Río y los 5 metros cables y programas sociales que dependen de estos dineros. Conclusión, el Centro Democrático es lo peor que le ha pasado a Medellín. Cabal se pronunció al respecto, dijo, algún negocio traían entre manos, por eso salen como músicos de orquesta. Aquí también estará un tal Esteban, pero Quintero le contestó que el año pasado Tigo presentó pérdidas por 600 mil millones. Este año pasará algo parecido. La genialidad del Centro Democrático y sus inteligentes concejales es dejar vencer las cláusulas que permitían recuperar 3 billones y que entrarían en el próximo gobierno. ¿Tan poca fe se tienen? Hasta ahora lo que se conoce es que por la decisión del uribismo, la ciudad perdió este dinero. La pregunta es, ¿cómo le conviene esto a Medellín o a los corruptos? Qué tristeza que la empresa más importante de los antioqueños pierda valor por decisiones que van en contravía de la ciudad. A esto no se le podía meter ni política ni politiquería. Se necesitaba grandeza, generosidad y unidad por la ciudad. Si te gustó esta información no olvides seguirnos, apoyarnos con tu like. Nos vemos.